Bienvenidos a Digital, señoras y señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si bien la oficina es un poquito apagada, con un poquito más de suspenso, es porque se vienen días muy, pero que muy importantes para el mercado en general. No solo para el mercado cripto, sino para el mercado bursátil tradicional también. Si tú eres de Europa, también se te vienen días muy, muy importantes, específicamente mañana. Y para todo el mundo también, en realidad, son fechas muy fundamentales que la verdad que se vienen muy importantes. Y hoy vas a saber específicamente qué fechas, qué va a pasar específicamente, qué podemos esperar que suceda en el mercado, qué puede pasar, qué oportunidades también tenemos, porque acá nosotros no solo vamos a ver cuándo puede bajar o fundamentales, sino también qué oportunidades se pueden presentar durante este tipo de bajadas. Pero antes que nada, recuerda que ya la preinscripción para la generación 9 ya está abierta. Tienes el link abajo en la descripción para que puedas ir a revisarla. Recuerda que al momento de hacer la preinscripción recibes el e-book totalmente gratis, que escribimos entre favoritos y yo llamados 10 mandamientos para ganar dinero con criptos. Y al mismo tiempo te mandamos una plantilla de Excel para que puedas llegar a seguimiento de tus inversiones. Es una plantilla de inversiones súper buena en la que tú puedes ir analizando cuántas operaciones haces por día bien, cuánto estás invirtiendo y automáticamente a esa tabla se le va haciendo interés compuesto. Déjame te la muestro acá, déjame te la muestro acá, para que tú la veas que es una tabla muy, muy interesante. La saco por acá, la tengo. Se llama, acá está, interés compuesto para que la puedas revisar. Listo. Es esta tabla de acá específicamente. Yo la presenté dentro de Train Boss. Es una tabla que te va diciendo, aplicando interés compuesto específicamente, para las personas que les interese, pueden empezar con un capital de 100 dólares y pueden terminar, dependiendo de qué trades hagan, con muchísimo más. A esta tabla se le va haciendo un interés compuesto automático. Bueno, acá es porque esto de acá estamos operando simplemente con 10% de take profit. Pero, por ejemplo, si ustedes deciden apuntarse a hacer un 20% de take profit diario, deteniendo 5 operaciones diarias, ganando 3 y perdiendo 2, por ejemplo. Si empiezan con 100 dólares, terminan al final de mes con 311, con 87. Esto es una clase de reto para ver específicamente qué tanta rentabilidad pueden llegar a tener. Simplemente asumiendo el 10% de riesgo de su capital, con un 10% de stop loss y obteniendo un 20% de take profit. Simplemente eso ahí, entre 5 operaciones que puedan realizar, es que es cuando simplemente ustedes tienen que intercambiar. Pues acá ponen el capital con el que van a operar, cuánto quieren arriesgar de ese capital por operación. Entonces acá les diría, por ejemplo, si yo quiero operar con 1000 dólares y de ese capital solo quiero arriesgar el 5% por operación. Entonces acá me dice, mira, perfecto, esto es lo que debes utilizar por operación. Serían 50 dólares por operación y listo. Ahí vas poniendo, esta de acá es la parte de tu diario. Pues no, cuántas operaciones hiciste, cuántos stop loss de 10% te saltaron y cuántos take profit de 20% te saltaron. Y vas ahí poniéndolo automáticamente y ahí te va diciendo, perfecto, mira, tus ganancias de esta sesión fueron de 20 dólares. Entonces automáticamente se te suman al siguiente día y vas operando de nuevo con esto de acá específicamente. Entonces ya el siguiente día ya no operas con 50 dólares, sino que operas con 102. Perdón, no, acá sería con 5%. O sea, ya no operas con 50, sino que operas con 51. Y así sucesivamente y te va diciendo todo eso. Esta tabla está muy perfecta. Entonces vamos a pasar de nuevo con lo importante que es específicamente. Déjenme reviso acá el volver a la tabla de nuevo. Y vamos a pasar específicamente con CoinMarketCap para ver, CoinMarketCap, perdón. Tenemos un aumento de 0.28% de la capitalización del mercado de las criptomonedas. Ya se ha bajado un poco el fondo porque bastante gente obviamente se quería subir en la ola de que long, 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 long. Pero ya obviamente cuando ya las ballenas les deja interesar o algo por el estilo ya no empiezan a manipular el precio, sino que se empieza a guiar simplemente por puro retail. Y pues ya obviamente no es tanto volumen como un volumen institucional. Entonces el precio tiende a buscar ciertos altos más altos, pero ya no tan altos como los precios que estaba haciendo. Cuando había un volumen institucional verdaderamente presente. Vemos que Bitcoin está en los $23,770,86. Ethereum está en los $1,561,74 en el segundo puesto. Tenemos a Cardano que es una de las que vamos a hablar hoy en 50 centavos. Muy interesante ese precio porque ha subido. Ojo, no digo que para comprar, sino porque ha subido. Como podemos ver en los últimos 7 días ha subido un 20% en el octavo puesto. Solana en $43,75. Y por supuesto para todos los Shiba Inu holders en el puesto número 15 en $12,39. Matic escalando posiciones como loco y a lo bestia. Vamos a pasar con el primer fundamental. Tenemos que ver tres cosas principalmente que son muy importantes dentro de lo que va a pasar. Principalmente, la primera es que mañana 21 de julio a las 7 de la mañana GMT-5, hora local la que nosotros tenemos acá. El Banco Central Europeo va a decir tipos de intereses del euro que se encuentran actualmente en 0% y se estima que puedan subir a 0.25%. Se estima, aunque como han venido las cosas dentro del panorama europeo por el tema de la guerra, la inflación, la subida de tipos energéticos y todo lo demás, quizás pueda ser un porcentaje más alto. Y mientras más alto sea ese porcentaje que ellos suban, que actualmente se encuentra en 0%, mientras más alto lo suban, pues obviamente va a ser un retroceso bastante fuerte para la economía. De hecho, déjenme se los muestro acá para que ustedes puedan ver específicamente de qué estoy hablando, que no estoy hablando pura palabra. Ahora, como pueden ver, acá específicamente nos dice los tipos de interés del Banco Central. De manera muy resumida para que tú puedas entender en qué afectan los tipos de interés. Los tipos de interés de una moneda específicamente, ya sea el euro, el dólar o lo que sea, influyen bastante en la cantidad de dinero que empieza a entrar a la economía. Entonces, si los tipos de interés están en 0% o son muy bajos, por lo general empieza a haber mucho más dinero en la economía, que a la larga eso tiende a generar un poco más inflación. Y cuando empiezan a subir tipos de interés, hace que haya cada vez menos dinero en la economía, que prácticamente es una medida contractiva de la economía, que hace que las cosas se empiecen a calmar un poco, las inversiones, los préstamos, las hipotecas, bueno, se empiecen a calmar un poco y ya no sea tan fácil acceder a este tipo de instrumentos financieros. Entonces, como podemos ver, la reunión del Banco Central Europeo es mañana, 21 de julio, exactamente a las 7 de la mañana GMT-5, que eso es lo que estábamos viendo. Y actualmente esos tipos de interés se encuentran en el 0%. Entonces, si lo suben muy drásticamente, se estima que es a 0.25%, pero si llegan a subirlo a 0.50% o a 1%, todo un punto base total, eso generaría una medida muy contractiva de la economía, que por supuesto no sería favorable para los mercados bursátiles y mucho menos para el mercado cripto. Esa es la primera noticia primero que tenemos que ver. Ahora, sin salir de Europa por el momento, tenemos otra noticia muy, muy importante. Bueno, esto es lo de nuevo, que va a ser el 21 de julio de 2022, el BCA dará sus anuncios de política, bla, bla, bla. Pero esto es algo muy importante también para, no solo para Europa específicamente, sino también para, en realidad, todo el mundo, porque esto puede influir bastante. Y es que Rusia interrumpió el flujo de gas a Alemania durante 10 días por el mantenimiento del Nord Stream. Esto fue aproximadamente por el 11 o por el 12 de julio que pasó esto de acá. Para las personas que no sepan, el Nord Stream es prácticamente un gasoducto que va desde Rusia directamente hasta Alemania y antes iba hasta más países incluso, que es la principal fuente energética de Europa para la luz diaria que tú utilizas para prender tu computadora, etcétera, etcétera. Entonces, la había encerrado durante 10 días por mantenimiento, pero como podemos estar viendo acá, dice que ya mañana, supuestamente, tendría que ya empezar a fluir. Pero acá podemos ver qué dicen. Sin embargo, los funcionarios están muy preocupados, o los funcionarios alemanes, pues no, están muy preocupados por la posibilidad de que el suministro no se restablezca debido a la guerra en Ucrania. Entonces, esto, si se junta el hambre con el sueño, las cosas van a ser súper feas. ¿A qué me refiero con esto? Si el Banco Central Europeo decide subir tipos de intereses más altos de los que ya se preveía, por así decirlo, y encima empiezan a haber inconvenientes con el tema del resumen del gasoducto que está desde Rusia a Alemania, no se resume por el tema de la guerra en Ucrania. Si se juntan esas dos cosas, la verdad serían unos fundamentales muy negativos para el mercado, para el mercado cripto, para el mercado bursátil y en general para las personas que están dentro de Europa y esperamos que obviamente, bueno, los tipos de intereses en algún momento van a tener que subir, pero por lo menos con respecto al tema de la electricidad, esperemos que todo salga bien, que pueda reanudarse y que no haya ningún problema, porque si no empezarían a tener escasez energética, tendrían que empezar a cortar, a poner periodos de cortes de luz, que por ejemplo, dos horas al día se va a cortar la luz, se va a poner más cara la luz también, y obviamente eso afecta a todo el público en general dentro del marco europeo y esperemos que eso no llegue a pasar y que todo pase dentro de los marcos establecidos, que simplemente vuelva a llegar el gas y que no haya ningún inconveniente, ¿no? Ahora, el siguiente paso que tenemos, ahorita estamos 21 de julio, esto va a pasar todo es mañana, para que vean la importancia de que mañana va a ser un día muy, muy importante específicamente para el mercado. Ahora, del 21 nos saltamos hasta el 27, que hay una reunión muy importante, como podemos ver, que es la siguiente, que del siguiente banco, bueno, el primer banco central más importante de todo el mundo, que es el de la Reserva Federal, que es prácticamente el que maneja el dólar, y esa reunión es el 27 de julio del 2022. Disculpen, y como pueden ver, supuestamente se prevé que se aumenten 100 puntos base tras los datos que recibimos en junio. Te resumo esto también de manera muy concreta. Los datos que recibimos de la inflación de todo el mes que transcurrió de junio y que recibimos ahorita recién en julio, ha sido la inflación más alta en los últimos 40 años dentro de Estados Unidos, y obviamente no son datos alentadores para nada en lo económico. Entonces, como la inflación no ha parado, Estados Unidos viene de varios meses de subir tipos de intereses, pero como la inflación no ha cesado, y de hecho sigue subiendo cada vez más fuerte, van a tener que subir tipos de intereses de manera más agresiva. Venían subiendo de 0.25%, 0.50%, pero esta vez, lo más probable, como dice acá dentro del artículo, es que vayan a subir 100 puntos base de golpe, es decir, un 1% total. Entonces, como puedes ver aquí, los inversionistas aumentaron las apuestas del que Banco Central podría elevar las tasas en 100 puntos básicos en su reunión del 26 y el 27 de julio. Entonces, como podemos ver, el mercado está repleto de una zona de alta volatilidad, que es lo que nosotros hemos venido mencionando acá con respecto a Bitcoin, que estas zonas específicas, estas dos que vemos aquí, que esta línea amarilla que estamos viendo, que hace referencia al 21 de julio, y esta de acá al 27 de julio, toda esta zona de acá va a ser una zona de muy, muy alta volatilidad. Entonces, acá es cuando tú tienes que tener mucho cuidado con tus operaciones. Si tú estás en el mercado, si estás operando futuro, si estás operando en spot, sea lo que sea que estés operando, ten mucho cuidado con tus operaciones, porque lo más probable es que dentro de estos siguientes días podamos ver el mercado muy loco, que no se respeten ni los indicadores, ni acción del precio, ni nada, porque el mercado prácticamente va a estar a sangre viva, pues dependiendo de lo que vaya a salir de noticias en ese mismo día. Entonces, tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Pero, ojo, donde siempre pasan este tipo de cosas, también se presentan oportunidades, y era algo que nosotros hablábamos con la gente del VIP específicamente, porque me preguntaban como, hey, Steven, tú que amas Cardano, ¿qué va a pasar? ¿Qué opinas que pueda pasar? Y precisamente por eso también tenemos acá una oportunidad muy importante, específicamente posible con Cardano. Ojo, no estamos diciendo que vaya a pasar, pero es una muy buena oportunidad posible. Y es que acá podemos ver que esto es el transcrito de lo que pasó en la actualización de mediados de mes con respecto a Cardano en julio, en lo que prácticamente hacen un resumen de todo lo que ha venido pasando con Cardano, con la red, con las actualizaciones, etcétera, etcétera. Y vamos a ver las cosas que en realidad nos interesan con respecto a la actualización, que eso es lo que venimos a ver. Pues, ¿no? Dicen que el 3 de julio, específicamente, el equipo de Input Output Global bifurcó exitosamente la red de pruebas de Cardano, un paso importante en el viaje a la actualización BASIL, en la red principal, que es la siguiente actualización que viene con Cardano. Entonces, ya acá nos están informando que dentro de la red de pruebas de Cardano, que no es una red oficial, es una red aparte de pruebas en las que no son Cardanos que tienen precio real, sino que son Cardanos de pruebas. La gente ahí se encarga de desarrollar la red, probarla para que vean que no tengan ningún error. Y por lo general, cuando se hace la actualización exitosamente dentro de la red de pruebas, son de 3 a 4 semanas que el equipo de Cardano se demora en ver si en realidad no hay ningún problema y lo mandan a la red principal verdaderamente, que es la que todos nosotros utilizamos y es el Cardano que nosotros compramos y traíamos y todo lo demás, pues, ¿no? Entonces, más abajo podemos ver que dice que cuando específicamente un Nigel, que es un experto en todo lo que tiene que ver con el tema DeFi y el ecosistema de desarrollo de Cardano y todo lo demás, dice que esto es una muy buena oportunidad porque dice que significa que cuando se atraviese la bifurcación dura, que prácticamente hace referencia a la actualización de la red principal, haya mucha liquidez que pueda estar girando por la red consistentemente. Es decir, que estén moviendo Cardanos de un lado aquí, de un lado a otro, de un DEX a otro lado, de un proyecto a otro proyecto, de NFT, bueno, etcétera, etcétera, que se mueva muchísimo porque va a haber mucha interacción, muchas personas tratando de, obviamente, utilizar las nuevas funciones que les está permitiendo esta actualización, específicamente desde el lado de los desarrolladores que tienen ahora una mucho más amplia gama de funcionalidades que les permiten aprovechar la red de Cardano en su máximo punto. Ahora, ¿cuál sería la fecha tentativa? Sabemos que puede ser para finales de julio o inicios de agosto. No han dado fecha tentativa, pero podemos ver acá específicamente que Jai, que es una persona que se dedica específicamente acá a las integraciones técnicas en la fundación de Cardano. Dice que para que esta bifurcación dura ocurra adecuadamente, necesitamos asegurar que los exchanges y las terceras partes estén al tanto de las fechas que acordamos internamente. Esto quiere decir que ya entre el equipo oficial de Cardano y los exchanges principales, o bueno, todos los exchanges posibles, ya en realidad hay una fecha tentativa y hay una fecha en la que tiene que estar todo preparado para ver si realmente ya pueden hacer la actualización dentro de la red principal. Y dice que estas fechas son tentativas porque en el ciclo de vida de desarrollo del proyecto las cosas pueden cambiar y basados en testeos y otros criterios, pues obviamente en caso de que haya un error o algo por el estilo desde hoy hasta finales de mes, pues las cosas pueden ir cambiando, pues no por eso son fechas tentativas. Entonces dice, una vez que decíamos sobre las fechas tentativas, nuestra responsabilidad en la fundación de Cardano, que esto es Cardano Foundation, es retroalimentar la información con los exchanges y terceras partes para que puedan comenzar a prepararse en anticipación para la bifurcación dura, es decir, para la actualización. ¿Qué nos dice básicamente el equipo de Cardano? Nos está diciendo que ellos están esperando a que los exchanges, las terceras partes que pueden ofrecer un servicio con respecto al depósito o al retiro de Cardano o todo lo demás, estén ya listos con las fechas que ellos acordaron, es decir, tuvieron que haber tenido una reunión súper ultra secreta y haberles dicho, mira, queremos lanzar la actualización para el 31 de julio. Estoy poniendo una fecha, El 31 de julio y para esta fecha ustedes ya tienen que tener todas estas actualizaciones, todos estos requisitos y si las tienen listas, pues perfecto, nos avisen y nosotros el 31 de julio lanzamos la actualización a la red principal y si no las tienen listas o empiezan a haber errores dentro de la red, pues nos tocaría poner otra fecha tentativa. ¿Listo? Entonces, ahorita prácticamente lo que tienen que estar haciendo los exchanges y cualquier proveedor de servicio tercero con respecto al equipo de Cardano, tiene que estar actualizando todo específicamente y si todo va bien, que por lo general en los últimos lanzamientos ha estado todo bien, esperaríamos la fecha tentativa quizás para finales de julio o para inicios de agosto. Ahora, ¿por qué es interesante esto acá específicamente? Porque Cardano es una oportunidad, justo pasa todo esto después de esta zona acá específicamente. Vamos a la gráfica de Cardano que era la que nosotros analizábamos también en el VIP. ¿Por qué analizábamos esto? Analizábamos que esta zona de acá del 21 de julio, 27 de julio era específicamente la zona que íbamos a ver mucha volatilidad por las cosas que hablamos previamente, el tema del gas entre Alemania y Rusia, el tema del Banco Central Europeo, el tema de la Reserva Federal y las fechas tentativas en las que probablemente se da la actualización de Cardano sea en este marco de acá del 31 y del 3 de julio. Entonces, ¿cuál es el tema acá? En caso de que estos fundamentales que vemos acá, esta zona de aquí, pues afecten de manera muy negativa al precio, es decir, que quizás el precio venga y baje hasta acá. Estoy poniendo un número, pues no, simplemente es algo súper tentativo que venga y el precio baje hasta acá específicamente y luego obviamente el precio creció bastante fuerte o algo por el estilo y de la nada vienen fechas muy importantes con respecto a fundamentales de Cardano que se acerca a la actualización que va a haber mucha liquidez moviéndose, gente que va a querer ingresar de nuevo al ecosistema o desarrollarlo mediante Cardano. Entonces, con un precio súper bajo, con un precio súper bajo que puedas aprovechar durante esas fechas en caso de que pasen y con una actualización que pasa después de fechas muy importantes, el precio puede estar libre de cualquier presión de venta bastante fuerte que haya ocurrido durante estos días y aprovechar para empezar a subir a los días por la, en los siguientes días por la expectativa y la demanda generada por una actualización que es lo que siempre hemos hablado acá, que Cardano cuando específicamente quiere hacer una, quiere subir o quiere operarse un pump interesante, tiene que necesitar ese fundamental de una actualización o algo que es lo que siempre le ha dado gasolina para poder subir con muchísima más fuerza. Espero que les haya gustado el video, nos vemos mañana señoras y señores, espero que se cuiden en serio, cuiden su capital, cuiden sus profits, si están en profits o algo por el estilo aseguren su stop loss y aún no se sienten seguros de operar o algo por el estilo, tranquilidad, no se vayan a acelerar, no pierdan su capital por gusto, recuerden que son días que va a venir muchísimo, volatilidad en todos los aspectos en el mercado global, no solo en el mercado de criptomonedas, espero que se cuiden bastante y nos vemos ahorita en Trainbox para hacer un resumen un poco general del mercado para ver que podemos esperar, cuáles son los escenarios posibles con Bitcoin y Ethereum también la vamos a estar revisando porque son las dos monedas principales, la mamá del papá de los pollitos, como sea, y la mamá del papá de las altcoins específicamente que son las que más nos interesan. Espero que les haya gustado mucho el video, nos vemos en Trainbox, chau.